Se fue para no volver. La decisión de mover la sede social y fiscal de CaixaBank y sacarla de Cataluña para instalarla en Valencia es definitiva. Así lo ha asegurado este martes Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad bancaria. Gortázar ha subrayado que CaixaBank adoptó la medida sin presiones del gobierno español y para proteger los intereses de clientes, empleados y accionistas. Al mismo tiempo ha señalado que se descarta la idea de trasladar personal o unidades de negocio. El Consejo de Administración del Banco Catalán tomó la decisión de desplazarse a tierras valencianas a primeros de octubre ante la incertidumbre política en Cataluña y tras detectar intranquilidad en la clientela y fuga de depósitos. En la entidad conservan la esperanza de que la actual situación política no se prolongue, ya que podría empeorar gravemente el impacto negativo que tiene en la economía.